Bueno, hay que contextualizar todo. Esto va a ser parte de un nuevo formato que se llama Entrevistando A. Y bueno, ahora se nos dio nuestra primera oportunidad de entrevistar a jugadores de la sexta edición de Patronato, como son Nacho Sosa y Tiago Morales, que no voy a dar más detalles porque lo van a escuchar en la entrevista. Pero ya agradecer a los jugadores y agradecer a Agustín Leiva que me acompañó a hacer la entrevista. Así que bueno, sin más nada que decir, vamos de viaje a la casa de ellos para ver lo que charlamos con ellos. Buenas noches, vamos a hacer la entrevista ahora. A Ignacio y a Tiago. Bueno, se van a presentar ahora. Preséntense más o menos. ¿Cómo es su nombre y en qué posición juegan? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Sosa. Yo juego de lateral izquierdo y juego en la sexta edición del Club Patronato. Bueno, yo soy Tiago Morales. Juego de cinco y enganche. También en la sexta edición. Sí, jugamos juntos. Cuéntenme, ustedes, ¿de qué ciudad son? Bueno, yo nací en Córdoba, en la zona de Punilla y estuve viviendo mucho tiempo en Carlos Paz. Yo soy de Buenos Aires. Nací en la provincia de Buenos Aires y hace ya siete años, no contando este año, estaba viviendo en Córdoba. Más o menos, ¿cómo llegaron acá a Patronato? ¿Te contabas? Van a contar de vuelta, pero ven. Es bueno. Fue todo por un tema de mi viejo que ya había jugado en Patronato hace mucho tiempo. Le habían quedado muchos amigos acá. Y si así necesitábamos como despegar del club donde estábamos porque sentíamos que no íbamos a llegar a algo, si es lo que queríamos llegar a ser futbolistas. ¿A dónde jugabas? En el club Atlético de Las Palmas. Este fue una filial de Begrano. Un club en Córdoba muy reconocido, tiene muy buenas inferiores. Y ahí es la humildad. Ahí es un club humilde. Es un club de ascenso de Las Palmas. En Las Palmas, sí. ¿Pero le fue en el Federal A eso o no? Estuvo en el Federal A. ¿Sería hoy? Claro, ahora está en el regional. Y bueno, nada. De ahí, como dijo acá Thiago, nosotros queríamos dar el salto. Y bueno, justo se dio la casualidad de que había una prueba y hablaron y nosotros los charlamos, los charlamos, porque sabíamos que si nosotros quedábamos, no íbamos a tener que ir a casa. Y bueno, gracias a Dios estuvimos de acuerdo, vinimos, hicimos la prueba y quedamos. Y la felicidad fue inmensa. Y ahí, al otro año, eso fue el 5 de noviembre, y al otro año arrancamos con el plantel. Es muy grande el salto pasar, no sé, estaban jugando en reserva, tengo entendido, en reserva de Las Palmas, a sexta de Patronato, que ya es Superliga, ya es otra cosa, y te enfrentás contra el discípulo. Es muy diferente el ritmo que se maneja. El ritmo que se maneja allá es completamente diferente. Nosotros estábamos acostumbrados a un ritmo del cual acá lo tuvimos que cambiar completamente al 100, y nos tuvimos que acostumbrar muy rápido a lo que es el ritmo de AFA, porque es algo muy intenso. Otro nivel, ya. Es intenso, pero es muy lindo. Hoy, hoy estando acá, te das cuenta del ritmo que maneja la Superliga y el nivel AFA, que como dice acá, te hago, es muy diferente al de la Liga de Córdoba, o de muchas ligas que son del interior. Da que allá es mucho el juego de... más lento, el escorrimiento... No se corre tanto, es... Es más, corre la pelota y acá es correr, metiendo... ¿Todo el tiempo? Es todo. Allá tenés, ponés que tenés dos segundos para pensarla. Acá no tenés tiempo. Acá ya te tiene que venir la pelota, ya tenés que saber dónde la vas a poner, porque te comen. Es así, es un ritmo muy, muy intenso. Si no estás acostumbrado... O no estás preparado físicamente, porque hoy en día el fútbol es el físico. Todo lo otro lo vas mejorando, vas puliendo, pero hoy en día si no estás físicamente preparado, no podés jugar al ritmo o a nivel AFA. Y los rivales, capaz que también influyen mucho, porque no es lo mismo enfrentarse un rival de la Liga Cordobesa que Boca, River... Bueno, hace poco se enfrentaron a Atlético Tucumán. Lo más reciente es Atlético Tucumán, pero lo que es... hay fuertes en AFA y el último no ha tocado fue Newell y tiene una intensidad muy, muy potente. La intensidad que tiene Newell es terrible. Nosotros en este año tuvimos la suerte de poder enfrentarnos a varios equipos a nivel AFA, que era la primera vez. Y como dice Thiago, el equipo que más me sorprendió fue Newell. Ni Boca ni River, Newell. No, no, no. Boca, River manejan, pero hasta ahí nomás, no otro River le ganamos. Con Boca le pudiéramos haber ganado, pero nos mandamos varios errores. Viste, los errores de fútbol. Y Newell, bueno, Newell nos tocó acá en la capillita. Pudimos sacar un empate, pero nos vimos ampliamente superados. Por el ritmo de ellos, el juego. Que siempre tuvo antecedentes de Newell tener una de las mejores inferiores. Pero bueno, gracias a Dios con el corazón, garra y corriendo pudimos sacar un empate. Claro, claro. Se nota mucho cuando en un equipo es, por ejemplo, se dice mucho la diferencia que hay entre un equipo del interior con uno de los cinco grandes o de Buenos Aires. ¿Se nota mucho? ¿Hay una diferencia clara o no existe esa tal diferencia? No, la diferencia no existe. Yo por ahí, los de River, acá Patronato, la verdad, para mí vinieron confiados cuando fueron con nosotros. Y se esperaron que me iban a hacer como ocho goles. Y la realidad es que nosotros estábamos más fuertes de la cabeza que ellos. Y hemos llegado y le hemos ganado. ¿Cómo salieron contra el pie? Le ganamos dos a uno. ¿Dos a cero? Hoy, como la pregunta que me hiciste vos, no hay diferencia. Hoy en día, los equipos del interior lo que les hace fuerte es la humildad. Porque es muy diferente el entrenamiento, ponele. En los campos donde entrenan, las dimensiones que tienen. No tenemos la posibilidad de tener el periodo que tiene, que es yo, River. Nosotros entrenamos en un periodo que la cancha no es de lo mejor, pero tampoco es de lo peor. Es ahí nomás y, qué sé yo, no es lo adecuado para entrenar un equipo de aspa. Pero es lo que te hace fuerte. Es lo que te da ganas de correr en un partido, meter y todo. No hay diferencia. En el fútbol hoy en día se equiparó todo. Hoy, claramente, poner en la Copa Argentina un ejemplo, un equipo del interior le puede ganar un equipo de primera. Era, tranquilamente, cuando antes se enfrentaba a River contra un equipo del interior y sabía que claramente le iba a ganar. Sí, eso, si no va a ser la de Crucero del Norte, cuando estaba en primera, que tenía el pasto a 5 centímetros. No, no, eso es inédito. Eso es un hito. Eso es un hito, sí. Bien, yo quería preguntarle más en cada uno. Por ejemplo, vos, Nacho, ¿vos siempre fuiste lateral izquierdo o sos un lateral izquierdo, un volante izquierdo reconvertido, un central reconvertido? Porque viste que no hay tantos laterales naturales. No sé si solamente en Argentina, pero viste que en la mayoría... Cuenta que salga, que salga un buen lateral. Claro, están los casos de Bufarini, que es un volante, bueno, Tanafica es un central, Acuña es un volante. Bueno, yo, cuando yo entré a jugar en el club allá, jugaba de lateral izquierdo, pero sí, jugué de volante por izquierda. Hasta acá en Patronato he jugado de volante por izquierda, que muchas veces, por X motivos, habían lesionado o algún otro inconveniente. Y estuve a la disposición de jugar de lateral izquierdo. Hasta me han dicho si quería jugar de cuatro, en algunos momentos cuando había problemas por el tema de los jugadores. Y yo hoy juego donde el técnico me diga. Es que hoy en día un jugador que te dice, yo no puedo jugar de esto y solamente juego de esto, hoy en día no sirve mucho. Hoy si no sabés jugar, hoy si jugás de cinco tenés que jugar de central, de volante por izquierda, de enganche, de cuatro, de tres. Por más que sea zurdo, en mi caso, que me toca ser el número cinco, muchas veces ya he jugado de central, he jugado de volante por izquierda, he jugado de volante por derecha, de enganche. Es algo que si no lo sabés manejar, es complicado, y más para la posición que yo manejo. Que se yo, por ahí Nacho ha jugado muchas veces volante, lo ha hecho bien y más de una vez ha jugado de central. Allá en Córdoba muchas veces ha jugado de central y... Acá nunca me tocó, por suerte. Pero bueno, sí, sí, también los dos somos zurdos. Pero yo donde pueda ayudar y sumarla al equipo, voy a hacerlo, es así. Claro, capaz que el zurdo normalmente siempre lo meten de lateral izquierdo. Claro. Pero hoy en día, como dice él, hoy donde te necesiten, tenés que jugar. Aparte porque te querés mostrar, ¿no? Sí, no podés ser un jugador reservado solamente a tu puesto. Tenés que ser, abrierte y tratar de tener ganas de jugar. Una de esas la re pegás y que jugás mejor en el salvador. Unidad, son cosas que por ahí, qué sé yo, el tiempo te lleva a tener que saberla porque en el partido policial la posibilidad de que el 3 se lesiona y vos estás jugando de 5 y no hay un 3 o no hay un zurdo en el banco. Prácticamente te van a tirar a vos de 3, que es el único zurdo que tenés en cancha, y van a tirar a otros 5 capaques para quedarme un poco más de juego. Pero son situaciones que por ahí el campo en el partido te lo dan y lo tenés que saber llevar. Por eso es bueno saber las posiciones de tus compañeros, saber cuál es el central, cuál es lo mínimo, porque cada uno cumple una función dentro de la cancha. Todos los puestos tienen funciones diferentes, pero saber lo mínimo de cada puesto y decir, bueno, si un día me necesitan acá, sé que puedo hacer lo mínimo y cumplir para que el técnico que esté satisfecho de que si me puso, cumplí. ¿Y vos siempre empezaste de 5, Leo? He jugado mucho tiempo, el último tiempo que estuve en Córdoba he jugado mucho de enganche. La verdad sí, jugué más de enganche. Me gustaba más, pero ya desde que llegué acá preferí jugar de 5 porque es una posición que me gusta mucho. Soy de meter, soy de jugar, así que he decidido jugar 5 y gracias a Dios me agarré bien. La reconversión de Tony Kroger empezó de 10 y terminó de 5. Sí, no, yo soy una persona que no tengo problema en jugar en la posición que sea. ¿Con tal de jugar? Olvidate, es más que yo estoy, estamos luchando por esto y estamos lejos de casa, no da para decir, no, yo juego de 5 solamente, entonces 3 no me pongás porque no me gusta. Pero no, soy un jugador abierto a cualquier posición, no tengo cero problema. ¿Qué tipo de jugadores sos? ¿Son lateral que sube mucho o más o menos? Y una de las cosas que me caracteriza es pasar el ataque, tener ida y vuelta, que eso lo adquirí acá en el club, que allá era muy, claro, porque el juego era muy trabado y no tenía posibilidad y acá gracias a Dios, es más el técnico me lo pidió, de que pasar el ataque y hoy en día me siento cómodo y es lindo pasar el ataque. Y vos, ¿qué tipo de chingos sos? Y yo soy una mezcla de todo, cuando tengo que jugar fuego, cuando tengo que meter meto, la verdad me encanta meter, soy un jugador que, no sé si me caracterizo por meter, pero a la hora de meter cuando están calientes las papas no me cago. Eso es, eso sí. Lo quiero para el equipo. Bueno, ¿cómo fue que llegaron a Patronato? Porque no es cómo llegó, sino que, por ejemplo, llegaron a una prueba, que ustedes dicen, cualquier club de primera, pero ustedes pensaron, che, Patronato va a ser una mejor opción, no sé si mejor que lo que estamos, pero puede haber otra mejor, ¿no? Y el tema de Patronato, porque hemos tenido otras pruebas, hemos decidido también, es decir, no era Patronato, no había un medio de prueba de Bracán, donde no se me había dado, pero elegimos más que nada Patronato porque, no sé si era más fácil llegar a primera, pero va a ser, es un, al ser el interior, no va a ser tanto la competencia que tenés con otros chicos, porque uno no va a jugar en Patronato, que jugar en Boca, o sea que si juegas en Boca, por más que te rompas el orto, van a tener que jugar afuera, y es muy, es mínima la posibilidad que tenés jugar, ¿entendés? Entonces, es preferible arrancar de abajo, en un equipo, no chico, ni grande, pero arrancar ahí en intermedio, y sabés que las posibilidades van a ser más grandes, y no va a ser tanto la competencia de decir, uu, sabés que acá tengo un millón de pibes, nosotros tenemos un montón de competencias, porque la verdad, todos, creo que somos dos de un millón de soñadores más que tenemos atrás, pero, yo creo que elegimos la opción de Patronato por el tema de que, de que iba a ser, no sé si fácil, pero creo que va a ser un poco más accesible, más accesible, poder llegar a primera, así que, si así. Y, ¿hay muchos chicos de ustedes, como ustedes, que son de afuera en el río? ¿O hay, son pocos casos? No, no, sí, somos bastante, creo que hay, ponen que hay cuatro o cinco que son de acá, para nada, los otros son de Ramírez, Crespo, hay otros chicos que hay, son de Misiones, de Salta. Sí, tenemos compañeros que, yo creo que, si hoy hay que valorar algo, que siempre yo doy un ejemplo, que es fuera de lo que estamos hablando, es valorar todo el sacrificio que hacen los viejos. O él, la verdad que lo admiro yo, por el tema de que él vuelve solamente dos veces al año, a la casa, y él tiene como 30 horas de viaje hasta allá, y le sale muy caro el pasaje, y hay gente que no valora tener a la madre cerca, al padre, y él dos veces al año, la mala vez. Y es un sacrificio, y hay que valorarlo. ¿A ustedes les costó eso, irse así? Yo por ahí, qué sé yo, me costó. ¿A lo primero? Sí, me costó, pero no tanto. Yo al tener mis viejos separados, tengo a mi viejo, bueno, que yo me quedé con mis viejos por el tema de que elegí el fútbol, pero a mi vieja la tengo en Ushuaia. Muy no, joder. Y se me hace complicado, yo a mi vieja, el año pasado, sí, el año pasado la vi, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, pero la vi porque falleció mi abuela, y ella tuvo que viajar a Córdoba, pero la pude ver, si no a mi vieja la veo una vez al año, porque es así, hoy en día los pasajes están muy caros y no puedo andar viajando dos veces al año, o tres, como puedo viajar acá a Córdoba porque viajaría todos los fines, pero es complicado. No me costó mucho por ese sentido, pero obvio que me cuesta alejarme de mis amigos, empezar una vida nueva, tratar de llegar a casa y ser que me tengo que cocinar, y no tener la comida preparada, o que tenga la ropa lavada, son cosas que al principio costó mucho. A mí me costó el doble, a mí me costó mucho, yo allá, yo cuando vivía allá, bueno, viví un año y medio con mi viejo separado, pero yo antes con mi viejo junto tenía todo, o sea, tipo, tenía a mi viejo que trabajaba y mamá que hacía todo en la casa. Y venir acá fue como que mi vieja cambió por completo, me costó mucho, me costó mucho, él me dio muchos empujones para que yo arrancara, porque era medio vago, para hacer las cosas me decía, acomodá, 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 y no funcaba hasta que, bueno, hasta que un día sabía, un día me hizo un clic en la cabeza y sabía que si yo no me lo hacía, no me lo iba a hacer nadie. Como dice él, cuesta mucho el tema de llegar a casa, saber que hay que limpiar, porque si no limpia vos, no te limpia nadie, si no te cocina vos, no te va a cocinar nadie, si no te lavas la ropa, no te lavas la nadie. Y es llegar y, pero es nuestro mundo, es lo que elegimos nosotros, el sacrificio que elegimos nosotros. Nos arriesgamos a riesgos que sabíamos que iban a ser así, bien o mal, nos arriesgamos, bien no sabíamos si nos iba a salir, mal tampoco, pero decidimos tomar el riesgo, decir, bueno, vamos a enfrentar esto, lo podemos enfrentar juntos, gracias a él, somos amigos de hace 6 años, 6 años, 7. Y a ti la ventaja se vinieron a dos, uno sin el solo. Entendé, y eso creo que fue un poco más que nos ayudó a ambos a poder superar, que es yo, extrañar a la familia, un montón de cosas. Extrañar a los amigos, saber de lo que se te pintaba el bajón, porque así, a él se te pinta el bajón de decir, oh, no tengo mi mamá acá para tomar un mate, para darle un abrazo, para pelear con mis hermanos. Y es aguantar los dos, es así, aguantá y mañana será otro día y hay que meterle. Y lo que nos lleva para adelante es el sueño que tenemos los dos, que es el mismo. Llegar a jugar en primera y ser felices haciendo lo que amamos. ¿Cómo ven a Paraná? ¿Por ahora le está gustando la ciudad, más o menos? ¿Vamos a hacerle el chorido? Está pasando toda la... No, la verdad que es una ciudad muy tranquila. Tuvimos la suerte, bueno, el colegio que vamos a la escuela normal, pudimos hacernos amigos rápido. La verdad que muy buena gente, el entorno, siempre que necesitamos siempre estuvieron. Sí, es más, la vez cuando nos robaron, los profesores nos trajeron un par de toallas, no querían dar comida. ¿Los profesores? Sí, los profesores. Pero la verdad, eso es bien, la gente bien, todo. Lo único que llegaba, porque ellos por ahí tienen que nos quedaban acá y llegaban los domingos y nos queríamos morir porque... No hay nada acá. No hay chiquito para nada, viste, y nos trazan cosas, tenés de todo, tenés shopping, tenés de todo. Y bueno, y acá, los paisajes, los paisajes, a veces nos vamos los dos así, digamos, llegábamos, llegábamos el equipo de Marti y nos sentábamos así a mirada porque es lo que... La usamos de intracción y la verdad que... pero bueno, muy lindo, muy lindo. La verdad, me gusta, me gusta. ¿Cuál es el principal sacrificio que tiene un futbolista ya, por así decir, de elite? O sea, no sé si tan de elite ahora en sexta división, pero ¿qué es el principal sacrificio, la principal cosa que tiene que tener en cuenta para uno llegar a estas instancias? Bueno, creo que la convicción, saber de que esto es lo que querés y no salirte del camino, la responsabilidad, el saber de que tenés que entrenar, entrenar, que va a haber momentos buenos y malos, el futbolista sabe que va a haber momentos buenos y malos, momentos en los que va a decir que tenés la primera y no más y momentos en los que va a quedar tirado abajo, pero es cuestión de tener la cabeza fuerte y seguir entrenando, seguir entrenando, porque es así, el futbolista va a tener buena y mala, es un sub y baja. Yo creo que para eso también, para ser fuerte la cabeza, todo eso, creo que lo fundamental es el apoyo de la familia. Creo que ahí la otra vez tuvimos una charla con un jugador de primera y era prácticamente lo mismo que a nosotros nos pasa, creo que, y lo hablaban todos y llegué a tomar que en un principio lo fundamental para llegar o para lograr algo es tener el apoyo de la familia, creo que si no tenés el apoyo de tu familia creo que se te hace muy complicado, más que nada en el tema de que te manden un mensaje para ver cómo están, que se preocupen por vos, porque no cualquiera se va a preocupar por vos, ¿entendés? Y creo que eso es algo que yo por ahí te levanto, que te manden un mensaje y te digan, va a estar todo bien, además de la distancia. ¿Cómo te fue? Claro, que se preocupen por vos, eso es lo que te suma, yo bueno, ahí Tiago lo dijo, pero es así, la familia creo que es lo fundamental. Hoy en día, también en la vida, en un estudio, como ustedes que están estudiando, yo creo que el apoyo de la familia es fundamental, porque capaz que te va mal en una materia y todo el que te dicen, dale, dale, seguí que la próxima te va bien. Y así, nosotros en el fútbol no pasa eso, a veces capaz que tenga una mala práctica, llamo a mi papá y digo, papá, ¿sabés qué? Me fui re mal, no sé, no hice una. Y que te diga, dale, que ya te va a salir, dale, que te va a salir, levanta la cabeza, no te bajonees. Y después, eso es un aliento, es un aliento porque sabés que a pesar de la distancia, ellos están prendidos el celular por si te pasa algo, para escucharte, para todo, la familia es el motor para seguir. Nosotros tenemos que estar, lo principal que necesitamos nosotros es tener la cabeza tranquila y sin kilombo, porque estamos lejos, estamos, por así decirlo, estamos solos, pero creo que también lo que nos hace bien a nosotros es estar tranquilo desde la conciencia, desde la cabeza, porque después a la hora de si estás mal o tuviste algún problema o algo, el entrenamiento se te re nota, es algo que no, es, qué sé yo, no sé si es imposible, pero es muy complicado separar algo de un entrenamiento o algo, se te complica bastante. A veces me ha pasado y he tenido entrenamientos que... No cacha una, digamos. Sí. Pero no cacha una, y se nota mucho más, en Alfa se nota mucho más. Alá como que la podía pilotear un poquito más, pero acá no hay chance. Él cuando estaba enfermo iba a entrenar lo mismo y sabía que iba a jugar los films de allá en Córdoba. Yo también, pero acá si estás enfermo no podés porque no aguantás ni 15 minutos aguantás. Yo tuve un partido, de que justo, bueno a mí a los dos nos costó seis meses adaptarnos. Fue acá en el club, porque fueron seis meses en el cual nos costó la adaptación, el saber que estábamos lejos de casa, es decir, me tengo que poner a punto, llegar al ritmo y ahí mejorar, mejorar, porque llegamos acá y sabemos que teníamos una banda de cosas por mejorar. Y tuvimos seis meses en el que llegaba el fin de semana, llegaba el viernes y no sabíamos si nos iban a citar, si no íbamos a volver a casa, porque nosotros lo que queremos era jugar. Nos costó seis meses hasta que, bueno, un día nos dio la oportunidad el técnico y ahí gracias a Dios estamos jugando. Este último semestre o el segundo torneo lo pudimos jugar, gracias a Dios todo. Y bueno, y es sacrificio, es así. Bueno chicos, les agradezco la entrevista por este espacio, dijimos que no iba a durar 20 minutos, más de 20 minutos, vamos 22, pero ya muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes por venir. Fue como una primera entrevista. Fue como una primera entrevista. Una primera entrevista. Vamos a empezar algo. Vamos a empezar como el Diego Maradona, que es hijo de mi primer sueño de jugar mundial. Así que bueno, muchas gracias. La verdad que le agradezco a estos dos chicos de corazón, porque para formar parte de estas dos entrevistas, de esta entrevista doble, por así decir, ser nuestra primera entrevista. Y bueno, no debieron la puerta de su casa, no queríamos tomar unos mates un rato ni más. Y bueno, no tuvieron ni un solo problema. Y estas entrevistas sirven para justamente conocer personas que no son tan conocidas dentro del mundo del fútbol, que a veces hablamos, no porque este, este, otro y nos olvidamos de los inferiores. Y nos olvidamos que también hay inferiores que lo hacen bien y que no sean solamente clubes chicos. Así que nada más que decir. La verdad que le agradezco a los dos, a Agustín que me ayudó. Voy a dejar las redes sociales de ellos y de Agustín y páginas amigas. Y también quiero decir que no va a ser la única entrevista, obviamente. Va a haber más, pero también va a haber otro tipo de contenido. Va a haber más historias del fútbol argentino. Va a haber más cosas para hacer. Así que nada más. Si les gusta esto, por favor avísenos. Déjenos un comentario en Nightbox o un me gusta. Y si están viendo esto de YouTube, clíganse al canal. No quiero hacer lo mismo que hace un YouTube de promedio, pero bueno. Así les va a avisar cuando subimos un nuevo video de estos tipos. Hasta ahora no tenemos videos concretos. Pronto lo va a ver. Un comentario o dejen algo para saber que a nosotros nos gusta. Que les gusta esto y que sigamos con estas dinámicas. Sin más nada que decir, nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!